Toca conectarnos con Jorge Soto, vamos a platicar de un tipo de genes que están presentes en seres humanos y también en otros organismos que tienen la característica de seguir modificándose incluso una vez que la persona se murió o que el organismo murió. Jorge, cuéntanos qué interesante. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues como decías, salió un estudio reciente de unos científicos de la Universidad de Seattle que decían, pues empezaron como por curiosidad para empezar a ver, bueno, qué pasa a nivel genético, qué pasan los genes una vez que mueres. Estudiaron ratones y peces y lo primero que empezaron a ver es que crecía la cantidad de microorganismos, de bacterias que había en el cuerpo y bueno, eso puede ser que sea de esperarse. Pero lo que también encontraron que era muy sorprendente, que era que evaluaron alrededor de mil genes y vieron que una cantidad importante de esos mil genes se expresaban, no solo seguían expresándose, sino se expresaban mucho más y eran genes que normalmente no nos expresábamos dentro de la vida normal. Como midieron esto, tú sabes, un gen no se expresa solito, requiere que un RNA mensajero se copie y empiece a tratar de combinarse con otras estimas para producir las proteínas. Entonces lo que hacían era medir la cantidad de RNA mensajeros durante un periodo después de que el organismo murió y hasta cuatro días después seguía creciendo la cantidad de RNA mensajeros de genes muy específicos. Y lo que es importantísimo o lo que más bien fue sorprendente es que estos no eran genes normales, son genes que normalmente tienen los embriones. Normalmente un bebé cuando está creciendo dentro de la madre, son genes que tienen que ver con la creación de la vida, con la creación del cerebro, de los brazos, etc. Y son genes que nunca se activan mientras vivimos, se activan hasta el final. Son genes que tienen que ver con inflamación, con desarrollo del feto, para aumentar el sistema inmunológico, casi casi como si el cuerpo a nivel genético estuviera tratando de despertar a la persona, activando genes que nada más se activan la primera vez que tienes vida. Obviamente no son lo suficientemente fuertes estos genes para realmente revivir a una persona, pero está bastante interesante eso, como una vez ya que desaparece toda función del corazón, del cerebro, ya no hay ninguna otra función, estos genes en particular que nunca los vemos activos durante la vida, empiezan a activarse tratando de despertar a la persona. Un problema que puede haber y cómo puede tener esto un impacto inmediato, un gran porcentaje de las personas que reciben un trasplante de algún órgano, igualmente generan cáncer. Hay una correlación muy importante entre trasplantes de órganos y cáncer varios años después, décadas después de que hicieron ese trasplante. No todos lo tienen, pero hay un porcentaje importante de esa población que lo tiene. Entonces, la teoría tradicional es, como tienes que tomar tantos medicamentos y tantas drogas para que no lo rechace el cuerpo ese nuevo órgano que cuando te trasplanteaban algo, pues que probablemente eso a la larga está generando algún tipo de cáncer. Lo que están viendo con esto, que quizás como hay genes que están activados dentro de ese órgano de una persona que murió, que no son genes normales y son genes de células madre que están tratando de prenderse. Entonces, quizás esos son los que pueden generar cáncer, no nada más las drogas. Entonces, esto nos permite también estudiar un poco mejor cómo es que deberíamos de ver mejor los trasplantes, cuánto tiempo deberíamos de esperarnos antes de trasplantar un órgano. Y un estudio similar de los mismos investigadores era también poder predecir con exactitud cuándo murió, en este caso, el ratón o el pez. Podían predecirlo con mucha mayor exactitud de los métodos que tenemos actualmente, simplemente con ver la producción de esos genes, si estaban tan prendidos o no tan prendidos. Y esto obviamente tiene implicaciones forensicas, no tanto para temas de salud. Claro. Oye, a ver, dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es una pregunta rápida. O sea, ¿se activan estos genes que tú dices inmediatamente después de la muerte? O sea, ¿en el instante de la muerte, digamos, estos genes empiezan su activación? Sí, inmediatamente. Apenas muere, entonces se empiezan a activar estos genes. En ratones duraban dos días activos y en peces duraban hasta cuatro días activos esos genes. Son días donde están tratando, pues sí, como de despertar a la persona. Esa es la otra pregunta. O sea, la interpretación general de lo que sucede es, estos genes están activando porque se están dando cuenta que, digamos, que el organismo que los contenía ya no vive y necesitan reactivarlo. O sea, ¿esa es la interpretación? No hay, no hay, ¿es la interpretación ahorita? No hay. No hay ninguna otra razón por la que los genes se deberían de activar una vez que la persona o el organismo dejó de vivir. Entonces, y además, por el tipo de genes que son en particular. Son genes que nos funcionan al principio de nuestra vida y nunca más los volvemos a utilizar hasta aparentemente al final de nuestra vida también. No, pues la verdad es que me parece absolutamente, o sea, es una locura. O sea, es increíble que algo así pueda no nada más documentarse, sino activarse, ¿no? O sea, es este empuje, digamos, del ser humano o de los organismos por vivir. Sí, es sorprendente la naturaleza, nos sigue sorprendiendo y seguimos descubriendo cosas interesantísimas. Y bueno, al final, pues sí, nos sirve un poco para estudiar la muerte, para estudiarnos a nosotros mismos después de la vida. Y también, pues, para implicaciones médicas, como te decía también, para saber, bueno, pues si podemos utilizar los órganos de una persona en otra persona, bueno, sepamos cuándo es el momento sano para hacerlo, para que no también tengamos un exceso de genes que no deberíamos de tener activados. Claro, mientras más pronto mejor seguramente, ¿no? Así es. Bueno, pues, interesantísimo, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.